¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están, maestros dragoneros? El día de hoy vamos a hablar de los dragones que deberían estar en Dragon City. Existen varios edits que hacen los fanáticos de este juego. Algunos de ellos decidieron publicar las imágenes de sus edits en el grupo de Ideas para Dragonic, el cual, si quieren consultarlo y también unirse al grupo, obviamente, van a poder hacerlo con el enlace que van a encontrar aquí abajito en la descripción de este video. Ahora, amigos, el día de hoy he recopilado uno de los mejores edits que realizaron las personas y, la verdad, tengo que aclarar que se van a caer de cabeza porque hay dragones que, en mi opinión, deberían ser agregados sí o sí al juego. Y antes de empezar, maestros dragoneros, déjame decirte que esta Navidad todavía no ha terminado. Bah, ni siquiera empezó. Esta misma noche va a ser Navidad. Pero para celebrarlo, lo que vamos a hacer es regalar hucha cerdito por un mes entero. Así que, maestros dragoneros, si te querés ganar una hucha cerdito, lo único que tenés que hacer es seguirme en mi página de Instagram, la cual la vas a tener aquí abajito en la descripción, y enviarme un mensaje con la palabra hucha. Y de esa manera vas a estar participando por una hucha cerdito que se van a sortear todos los días en el canal. Así que, ¿qué estás esperando? O te podés llevar una hucha cerdito completamente gratis a tu cuenta de Dragon City. Empezamos con el primer dragoncito que, en mi opinión, debería ser agregado a Dragon City. Y este dragón es realizado por la página del Carnaval del Dragón. Acá podemos ver a un dragoncito muy parecido a nuestro amigo Shocker Gaming. Es un oso panda, pero esta vez está cubierto por una especie de atuendo navideño. Y ojo, y es bit mítico. Y me gusta mucho cómo queda el escudo hielo en la parte de su pancita. Este dragoncito está bastante lindo. Me encantan los facheros que es. Lo que sí le han puesto un elemento del mundo ancestral para que parezca que está bastante roto. Pero a ver, está hecho más o menos. O sea, está hecho como con pain esto. Simplemente me agarraron la imagen y ni la han puesto por encima. Pero dentro de todo, zafa como un dragón que debería estar en el juego. En mi opinión, este dragoncito está bastante fachero. El siguiente dragoncito que debería ser agregado a Dragon City es este dragón. Hecho por el señor Damián Fernando. El pibe ha diseñado un dragón totalmente de cero. Inspirado en los dragones Karma. Así en los nuevos dragoncitos, en la nueva familia que salió hace poco. Que se lo ven bastante rotos. Y el guachín creó este dragón llamado Karma Pesifista. Me gusta como está el diseño, parece Goku de Dragon Ball Z. Me encantan las alas, como le queda a este dragón. Parece ser un dios o un ángel. La verdad que no sé cómo describirlo. Pero tiene un aspecto bastante fuerte y que impone bastante respeto. Me encanta el detalle de que el dragoncito no puede ver nada. Se guía nada más por su olfato y por su oído. Muy bueno el diseño hecho por el señor Damián Fernando. Te mando un saludo. Pero no se queden solo con este dibujo. Porque este señor preparó más cosas para todos ustedes. Que ya lo vamos a ir viendo a lo largo del video. El siguiente dragoncito que encontramos es el vampiro orgulloso maligno. Diseñado por el señor Félix Lares. Uno de los suscriptores que tenemos en el canal. Que también está en el grupo de ideas para Dragonic. Ha decidido mostrar este hermoso diseño de un dragón combinado. Con un karma diría yo. Me encanta como tiene los cuatro brazos que le salen de la parte de atrás. Al estilo del Doctor Octopus. Es muy realista el diseño que le ha hecho a este dragón. Yo opino que si los llegan a mandar a Social Point a este dragoncito. Va a ser seleccionado como un nuevo dragón para colocarlo en el juego. Así que yo voy a hacer lo posible para que puedan agregar este dragoncito al juego. Así que señor Félix Lares te mando un saludo. Y también tenemos más obras de arte de este grandísimo artista. Y el siguiente dragoncito que vamos a ver ahora. Es un vampiro vampiro. ¿Recuerdan al dragoncito vampiro de toda la vida? Este guachín que encontramos por acá. Lamentablemente hace poco tiempo le empezaron a hacer un poco de bullying a este dragón. Ya que es un dragón vampiro. Pero no vampiro de los vampiros chetados que encontramos en esta parte. Que tienen habilidades especiales. No, sino que es el dragón vampiro a la seca. Y es dragón común. Y la gente se empezó a volar de este dragoncito. Ya que quedaba como un fracasado. Pero gracias al señor Franklin's Gemini Sad. Ha realizado una obra de arte para este dragoncito. Que lo podemos ver en pantalla. Y el dragón vampiro está bastante cheto. Muy roto. Me encanta el diseño. Bastante original. Las alas que le quedan muy espectacular. El símbolo de vampiro. Y en mi opinión este debería ser uno de los mejores dragones. Que deberían ser implementados sí o sí en el juego. Estaría genial para colocarlo como un dragón vampiro karma. Se ganaría muy bien esa posición. Y el diseño del señor que ha realizado este dibujo. No sé si es Franklin's el que lo hizo al 100%. Pero él fue quien lo posteó. De igual manera le mando un saludo al artista. Que se tomó el tiempo de hacer este mega y poderoso edit. Y nada señor Franklin. Muchas gracias por compartirnos esta hermosa imagen. Y ojalá sea implementado en el juego. Como una mega actualización del dragoncito vampiro. Pero obviamente un dragón aparte. Está bastante bueno. Y el siguiente dragoncito le va a gustar bastante. Acá tenemos al noble dragón super dragón. Lo tenemos vestido de una manera bastante elegante. Fino señores. Me gusta como le queda. Y recién me doy cuenta de que este dragoncito es una dragona. Yo no lo sabía. Con razón mucho a ustedes le encanta este dragón. Se van a dar cuenta fácilmente por qué es una dragona. La siguiente imagen es para reconocer a un gran artista. Que es el señor Felix Larris. Que se ha mandado una maquita del dragoncito fuego. Que le encontramos por acá. Me encanta el diseño que tiene el dragoncito fuego. Como se lo ve en 3D queda bastante espectacular. Y se nota que se tomó todo el tiempo del mundo para realizarlo. Además podemos ver los botes de pintura por el apartado del fondo. Así que señor Felix Larris te mando un saludo. Y deberías sacarme la duda de qué es lo que hay al costado del dragoncito del lado derecho. Parece una placa de video. Sinceramente no sé lo que es pero me da mucho miedo. Y tenés mucho cuidado. Quizá te pueda agarrar la corriente amigos. Me encantó el dragón fuego. Así que Felix Larris sos un gran artista. No solo con los dibujos sino también con manualidades. El siguiente dragoncito es otra obra de arte del señor Damián Fernando. Este dragoncito se llama Dragón Ascendido Dorado. Tiene una temática al estilo del rey Midas. Lleno de oro a su alrededor. Las patas, los brazos, las alas. Todo tiene algo de oro. Y me encanta como queda la temática con el dragón. Tiene una cabeza como la forma de un lobo diría yo. Al estilo del vampiro soberbio. También podemos encontrar que tiene como una espada. La cual la usa para defenderse y atacar obviamente. Muy lindo el diseño. Aparte que arriba del dragoncito tiene como un tapado o un saco. No sé lo que es la verdad. Con unos símbolos celestiales que le quedan bastante hermosos. Así que señor Damián Fernando. Felicidades por la obra de arte que te están mandando últimamente. Y muchas gracias por publicar tu obra de arte en el grupo Ideas para Dragones. El siguiente diseño que vamos a encontrar es el dragón fuego. Como debería de ser en la vida real. Si combinamos al personaje de Ben 10 con el dragón fuego sería de esta manera. Así lo veríamos por la calle al dragoncito fuego. Quedaría bastante aterrador y tiraría fuego por todos lados supongo. Aparte de eso que lo podemos ver andando también con una bolsa de takis. Así que cuando yo lo cruce este dragón fuego por la calle. Sin dudarlo le voy a pedir que me convide algo de takis. El siguiente dragón que encontramos es el dragón lobo le diría yo. No le puso nombre creo a este dragón. Pero yo lo voy a llamar lobo. Si soy bastante original ya lo sé. Le pongamos lobo eléctrico. Porque se nota que tiene muchos cortes de electricidad por todo su cuerpo. Está bastante lindo. Hasta incluso tiene un poco de vestimenta. Tenía como un pantalón. Y le están saliendo unas tiras del apartado del hombro. Esta obra de arte es realizada también por el señor Damián Fernando. Que es un crack haciendo estos dibujos. Me encantó. Yo a este le doy un 10 de 10 sin duda. Ni siquiera lo pienso. Se lo merece. También encontramos los elementos en el apartado superior del dragóncito. Que yo diría que está bastante roto. El penúltimo dragón que vamos a ver el día de hoy. Lo publicó una persona que tiene un nombre en coreano. Que no le entendí nada. Pero lo podemos ver en pantalla el dragóncito. Inspirado supongo en el dragón origen. El artista se llama Roy. Y yo le puse de nombre al dragón Roy. Ya fue. Soy muy ingenioso para ponerle los nombres a estos dragones. Hay que reconocer que el diseño que tiene este dragón está muy porque muy original. Ya sé que es una variación del dragón origen. Pero está muy bien hecho. Podría ser un dragóncito que se pueda agregar próximamente a Dragon City. Me voy a intentar mandar esta idea a Social Point. Para ver si en un futuro puede implementar este dragóncito en el juego. Y ahora sí. Para terminar con este video. Vamos a ver lo que vieron en la miniatura supongo también de este video. Es el noble dragón Cosmo Corrompido o Cosmo Corrupto. Creo que es Corrupto. Es el noble dragón de la familia de los dragones corruptos. Y me encanta como queda el diseño. Por cierto el escudo que le han hecho a este dragón. Es muy diferente a todos los dragoncitos titanes o corruptos que vimos hasta ahora. Me encanta porque tiene una forma de una T y a la vez tiene forma de vampiro. El diseño que le han hecho a este dragóncito está bastante flashero. Se nota claramente que agarraron parte de varios dragones. La unieron y crearon a esta bestia totalmente épica. Me hace acordar mucho al noble dragón nebulosa. Todo su cuerpo que brilla como si fuera una galaxia. Y los detalles de color dorado es una locura. Y no podemos olvidar obviamente en el apartado del fondo de la imagen. Que podemos ver el círculo que tiene y que caracteriza a todos los dragones vampiros del juego. Muy hermoso el diseño de este dragón. Los elementos están bastante raros diría yo. Yo le pondría en mi caso el elemento legendario. Porque se ve como un dragón legendario. O quizás el elemento puro encaje también con este dragón. Ya que es el dueño de todos los dragones corruptos. Espero que tomen en cuenta Dragon City esta idea de diseño de este dragón. Y espero que le haya gustado a ustedes también un dragón heroico. Que sin duda no sería para nada criticado. Y que seguro la comunidad lo recibiría con mucho aprecio. Así que nada maestro dragonero. Muchas gracias a todos por publicar esas imágenes. Tu obras de arte en el grupo de ideas para Dragonic. Y si vos tenés una idea para Dragon City. Y querés publicarlo y que la gente se entere y apoye tu dibujo también. Ya sabés que podés hacerlo uniéndote aquí abajito al grupo de ideas para Dragonic. Y bueno maestro dragonero. Llegamos al final de este video. Espero que les haya encantado. No te olvides participar por los sorteos que hacemos todos los días. Por una hucha cerdito. Y para participar lo único que tienes que hacer es seguirme en mi página de Instagram. La cual la vas a tener aquí abajito en la descripción. Y déjame un mensaje con la palabra hucha. Y de esa manera vas a participar por la hucha de todos los días. Así que nada maestro dragonero. Me despido yo. Mi nombre es el dragón. Y que nos estaremos viendo en el siguiente video. Adiós maestros dragoneros. Y un saludo muy especial a todos los nuevos miembros y que renovaron la membresía del canal. A Wilber, Mirna, Padrino, Julián, Maestro Gamer, Santi, Albi, Gelán, Malena, Giordoni, Jesús Marlon, Saúl, Folky, Tigre Ludor, Daniel, Alfonso y Sonrube. Y si quieres salir a saludar en el siguiente video solo tienes que hacerte miembro aquí abajito al lado del botón de suscribirte.